hola jugadores y jugadoras y bienvenidos un día más a mi canal darche que no estoy a este capítulo 55 de gran escasez dos sitios y en el escasez dos sitios y bien bueno ya que se me va tío bueno chicos en el capítulo anterior le hicimos más cositas del capítulo este de las máquinas este power grid no hay mentiras de assembly line perdón y había una receta que estaba bugueada y por eso pues perdimos mucho tiempo la verdad pero bueno vamos a continuarlo vale porque yo creo que podemos acabar esto hoy si no hay una receta muy chunga deberíamos de poder acabarlo y entre comillas ya que al hacer recetas de éste estamos o sea pues de ésta si de este capítulo de pues estamos también desbloqueando de aquí veis todo esto que está sin hacer como desbloqueado por hacer precisamente recetas de se acueste este capítulo lo cual mola a ver si mira 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 chicos mirad 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 ya han aparecido más cositas aquí este podemos acabarlo incluso y habrá aparecido aquí ya que falta no casi bueno está claro que haciendo haciendo este capítulo aparecen cosas así que vamos a terminarlo porque yo creo que me parezca el resto de cosas que me faltan vamos a hacer el tesseract es un frame full no es el tesseract como tal interesante pues es más fácil todavía entonces lo que te va a hacer es esto es llenarlo nada más bueno vamos a hacer esto que tengo los materiales 4 cristales un diamante bueno esto es fácil ya sabéis simplemente cojo un diamante ya está lo demás lo tengo encima incluso levanta aquí veis tengo ocho de estos así que ya ves y el que era el otro tío se me ha ido de la cabeza a ende de un que decía yo era algo especial en de yo tengo un montón hecho como ya sabéis debería haber hecho más bronce pues nos va a hacer falta ahora pero bueno esto vamos a llenarlo que se llenaría pues con esto y cada una de estas cuánta es 250 y para llenarlo es mil o sea cuatro perlas de ender 2 3 y 4 esto está hecho ya o sea no tiene más como podéis comprobar no nos ha costado mucho hay otras veces que nos costaría más pero en esta ocasión ha sido rápido por suerte nos metemos aquí esto lo metemos aquí y a esperar a que se llene simplemente que tengo de esto pulverizado y aquí nada bueno saberlo se está llenando veis se ha empezado en cuanto esté lleno está la misión hecha por eso de que llenarlo y luego ya pues podemos transformarlo un tessera como tal aquí haciendo esto simplemente poniendo cuatro bronce y cuatro de silva alrededor y tenemos un tessera que nos van a dar uno de recompensa pues ya tendríamos esos dos que podríamos pues compaginar ya sabéis para transportar por ejemplo energía o ítems de un sitio a otro donde por ejemplo digamos aquí vale yo que sea allí al fondo donde está la tubería aquella sabéis y así pues me ahorro tener que poner tuberías y cosas de esas que está bien los tesseras molan un montón pues esto ya está esta misión verdad he hecho y me das un tessera maravilloso y falta esta esto vale esta misión va a costar os lo aseguro vamos a convertir ese en tessera tío porque no el frame necesito cuatro de bronce y cuatro de silva no tessera ahora ya tengo dos tesseract que no por lo visto no se pueden está quear pero ya los tengo la pregunta es dónde los guardo qué asco no tengo hueco tío ahora tienes que ponerlo otra vez con el apli de vamos a tener que aumentar ya voy a tener que sí voy a tener que empezar con el sistema para quitar todo esto porque no tengo sitio ya para nada chicos puse este cofre que arriba por cierto no lo dije para guardar más cosas porque este que siempre lo tenía lleno y digo con mira pongo este y ahí meto más cosillas lo cual pues moda vosotros está aquí y ya sé que está ahí vamos a soltar la redstone vamos a soltar esto vale bien ahora tenemos que hacer esto chicos esto ya es más complejo de hacer vale estas máquinas son jodidas el láser drill o sea no difícil en sí pero bueno lo difícil sería el usarlo como no lo vamos a usar porque esto es para conseguir ores vale con esto es para conseguir obres básicamente esto es un láser que yo pongo una mala máquina y es un láser hacia abajo que minaría pues el inerrete tal y cogería pues todos los ores y tal pero como no vamos a usarlo porque me sobran pues es tontería simplemente lo crafteamos y ya está la láser drill esto en un mundo normal pues si lo usaría pero aquí pues no me va a hacer falta obviamente como he dicho láser drill y la serie siguen los dos básicamente es que hacer este y este bueno pues mira por dónde el luminum ese también vale el otro vale esto dos vale dos de oro al final me va a hacer falta de arresto me sirve con esta que ya está a ver vamos a hacer dos recesión coil perfecto esto cómo se hace a muy bien ok iluminato frame que esto tengo y lo metemos dentro 500 y cada uno de estos vale dos con dos tenemos uno necesito dos y para este uno se me necesito tres tres es decir seis de estos y tres frames de eso que creo que tengo yo creo que me dieron no sé dónde los puse sé que me dieron porque me suena un montón de que me lo dieron de recompensa si no está por aquí que no está por aquí tampoco está si no está por aquí lo metí en el sistema a lo mejor me tiene que arriba no creo pero aquí no va a estar tampoco y aquí menos verdad hasta aquí ya sabía que me habían dado de recompensa veis bonito tres solo pues ahora vamos abajo las máquinas para rellenarlos no me dieron ninguna recompensa y por eso los tengo ya y no porque yo vaya hecho fuera de cámara ni nada pues esto vamos a ir y esto aquí a la que se vayan llenando para ya tenemos eso esto está ya cubierto pues bajar de reclas tengo dos diamantes y dos de plástico a eso lo vemos ahora plástico 4 bueno tengo que tener también plástico que estoy a esperar a esto no creo que tarde mucho tío y ya está de hecho plástico si no recuerdo mal te voy a tener también porque es un montón y lo guardé por ahí en algún lado pues tengo tres me falta más me cago la leche pero tengo aquí sabía yo que había hecho de mástico si hice un montón como bien el solo ahora sí me sonaba que tenía un montón hecho vaya con esto esto está ya los plásticos los cuatro de práctico esta podemos hacerlo ya así que vamos a hacerla porque no me faltan los diamantes que soy imbécil la primera está hecha y la segunda nos faltaría un diamante dos más de oro eso es eléctrum espérate con futans es eléctrum no sé también tenemos no pasa nada las materiales nos sobran chicos por eso no os preocupéis que tengo aquí de sobra eléctrum ya sabéis que hice un montón de eléctrum y de bueno de las cosas raras para tener precisamente para evitar esto de tener que pagarnos cuando esté crafteando cosas pensé un poco en el futuro digamos esto lo tenemos tenemos falta un diamante el plástico y esto pin slime muy bien me parece correcto pero de donde saco yo el pin slime campeón de donde saco yo bolas de slime rosa tío no voy a poder hacerlo entonces a no ser que alguna de estas me dé recompensa un pin slime pero no creo eh va a ser triste porque no tengo un pin tiene que ser pin slime bueno podemos hacerlo entonces no sé que tiene por aquí un bloque de de carne no pin slime como coño consigo yo pues no se puede tintar obviamente no se va a poder tintar pin slime de las vacas en serio pues esto es una putada muy épica chicos porque nos va a obligar a hacer que te sabía yo que no va a ser fácil de hacer esto ya es que lo sabía vale carne pin slime la buena energía la slaughterhouse la slaughterhouse la he hecho no me suena haberla hecho tiene que ser de estas por aquí tiene que ser una de estas tío bueno esta de momento no podemos hacerla porque necesitamos una máquina para hacer de esto de vacas y madre mía es para conseguir el pin slime básicamente así que de momento no podemos hacerla vamos a dejar esto aquí de momento vale no hay problema no pasa nada ya lo haremos más tarde cuando tengamos materiales vamos a hacer estas dos cositas que si puedo laser focus y laser focus red y white a ver laser focus esto y esto cristales tintado de rojo bueno no es muy complejo y el white cristales tintados de blanco como no Todos estos cristales son distintos, ¿no? No son cristales normales Dieciséis paneles de Steinet Glass Y esto es Glass normal No es Steinet, ¿no? Ceramic Tie Vale, vale, vale Bueno, no es complejo, se puede hacer No lo voy a hacer, chicos, porque todavía no podemos hacer la misión Porque nos falta esta, ¿vale? Pero esto lo haremos ya más adelante Voy a empezar por aquí, ¿vale? Ya digo porque el Pink Slime este no podemos conseguirlo Sin una de las máquinas que nos hacen falta Fischer Vamos a hacer eso, vamos a hacer un Fischer Esto no debería costar Aquí está, ya decía yo Fischer con un Machine Frame básico Iron Gear, ¿en serio? Pues vale, pues 8 de hierro aquí Eh, la verdad Voy a quitar esto de aquí antes de que no vaya a ser que se mezcle Que no creo, pero bueno Y otro, ya está, ¿no? Vale, ya está limpio esto La verdad, la verdad Vale Bien Voy a quitar esto de aquí porque Hemos dicho Dos gears de hierro Dos cubos Un de esto de oro Vale Un Reception Coil Vale Dos cubos Vale Y Una caña de pescar Y dos de plástico Vale, pues una caña de pescar Que no me acuerdo si tengo siquiera Así que voy a hacer una Ya está Una caña de pescar No era así Era con tres palitos, ¿verdad? Del tiempo que hace que no haga una caña de pescar ¿Sabes? Vale Caña de pescar Dos cubos Oh, espérate, espérate Falta una cosa importante Falta una cosa muy importante Y es el machine frame básico Cuatro de hierro Me faltan cuatro de cristal Perfecto Uy, ahora sí Ahí está Machine frame básico Las hierro de hierro Dos cubos De la caña de pescar Dos de plástico Voy a coger de aquí mismo Y vamos a Coger las dos gears de hierro Lo cual me parece súper raro Pero vale Normalmente piden gears de otros materiales De hierro la primera vez Es raro, ¿verdad? No sé Es verdad Es verdad Es lo que me falta, tío Vamos Gracias Vale No creo que van a ver el shift click Porque la caña no es esta que hable ¿Veis? Sabía yo Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y aquí Dos cubos La caña Y dos de plástico Ahora Tenemos aquí el fisher Bueno, esto es para pescar Obviamente lo ponemos en agua Con energía Y conseguimos peces, ¿no? No lo voy a usar Ya digo Bueno, lo necesito Para nada Pero es para eso Para que sepáis lo que es Básicamente Y para qué sirve Ahí mismo Una vida Bien Esta está hecha Que es el auto-spawner Ya sabéis Que lo hemos hecho También hemos hecho el safari net Así que Perfecto Pues otra vida Vamos a coger las dos Para mí Y para mí 17 vidas Perfecto ¿Esto qué es, tío? Safari net Single user De un solo uso Es un misterio Dice No es que Sea útil Lo voy a dejar ahí Bien Siguiente ¿Esto qué es? Esto es El auto-brewer Y el O sea, auto-pociones Y auto-desencantador Y esta no puedo hacerlo ¿Por qué? No puedo hacer estas, tío Tendré que hacer esta A lo mejor Vale, vamos a hacerlo Chicos No me han dado más elección Que hacer esto Mira, me dan esto Para que haga pociones Ahora, ¿sabes? Eh Vamos a hacer el auto-pociones A ver Auto-guión Ya está Auto-guión ¿Dónde está el brewer? Eh Desenchanter ¿Qué tenemos que hacer? Este Brewer Ah, muy bien Te voy a hacer un stand de pociones Para ello necesito Una barra de blaze Que tengo que tener por ahí Ya sabéis que fui al net A coger un montón Bueno Vamos a empezar con lo de siempre, chicos El machine frame, tío Machine frame, básico Pero básico, básico, macho Joder Qué ascazo Qué ascazo, eh Jaja Voy a coger tin Que he gastado todo lo que tenía ahí Perfecto A ver Vamos a coger Cuatro más de cristal Vale Ya tenemos el Ahora Tenemos el machine frame Que nos han pedido Plastic pipe Esto no tengo ni idea De cómo se hace Uy, boh Con seis de plástico Bueno, menos mal Que tengo un montón de plástico Hecho aquí, ¿sabes? Bueno, con dos de estos Debería estar Perfecto Tres y tres Alá No sé si incluso Lo mismo tengo hechas De esas Pero me suena de haberla hecho Las pipes Estas No Me sonaba, pero no O si la he hecho La gasté Por lo visto Estos tres están Necesitamos Uno de oro Dos Dos repetidores Vamos a ver Vamos a empezar por el reception coil Como siempre Que es más fácil Antorchas Necesito cuatro Torchas de redstone Hablo Torchas de redstone Y stone Dos repetidores Dos de plástico Y falta ¿Dónde puse yo Las balas de blazes, tío? ¿Se acuerda? Porque yo no me acuerdo Chicos Aquí está, mira Pues esto por aquí Con tres de estas Ahora Dos de plástico Estos medios Esto por aquí Esto por aquí Por aquí Y dos pipes De estas Ahora Aquí tenemos el Auto Blower ¿Para qué sirve esto? Bueno, lo he dicho antes Pero lo voy a decir Bueno, aquí Esto es para hacer pociones Automáticamente Yo pongo los materiales Y se va haciendo la poción Por si yo quiero hacer Por ejemplo Yo qué sé Cuarenta pociones de fuerza Pues lo pondría Y esta máquina Me lo haría automáticamente Sin tener que estar yo Pues cambiando los materiales Y tal, ¿no? Que sería, pues Usando un stand De pociones normal y corriente Mira, tenía que ir repetidor Ah Pues nada Se lo voy a poner aquí, tío Yo qué sé De mierda Llego encima A ver Eh, se me ha ordenado Me acabo de dar cuenta De que se me ha reordenado esto Voy a ponerlo un momentito Como a mí me gusta Que si no, luego me lío Como de agua La madera aquí Y esto aquí Vale, así No Así sí Vale Bien Pues hemos hecho El auto Brewer El de las pociones Ahora vamos a hacer El auto Desenchanter Que es para desencantar ¿Vale? Que está aquí también Me imagino Este es auto Desenchanter ¿Vale? No es complejo Eh... El de ahora otra vez El lance Madre mía Madre mía ¿A ver? No sabéis qué hacer Pues otro machine frame Tío Esto ya de hacer machine frames Vamos hasta las pelotas Chicos Pero bueno Es lo que tiene hacer máquinas ¿No? Al menos este Piden el básico Casi todas Ninguna ha pedido Una más alta Creo Cuatro cristales Me está solando alarma Voy a poner cinco minutos más Como siempre A ver Venga Y hacemos el machine frame Perfecto Dos de diamante Dos libros Dos de plástico Dos de diamante Plástico Dos Libros Dos libros Tío Pues no sé si tengo bastante Oh my god Debe tener bastante caña de azúcar Bueno Aquí voy a tres Una, dos Y tres Vamos Si no se usaba Un poco de polvo de hueso Y crecía Y ya está Espérate ¿Dónde puse yo? Aquí Dos de estos Ay Dios Me cago en la leche Que fallo He hecho azúcar Tío Me cago en Me cago en Bueno Pues con estos dos Y con ese que queda allí Pues me hago el papel que falta Ay Dios Que tonto soy No pasa nada Voy a tener que recoger Caña de azúcar Fuera de cámara Para tener también de sobra Pues esto por aquí Esto por aquí A los dos libros Y me falta Una cosa Que no sé si tengo por aquí hecho No No voy a tener verdad Mmm Bueno pues cojo Cuatro de aquí Y los quemo Eso es bit Vale Para hacer este bloque Y ya estaba todo Perfectamente Mira que bien Los libros van aquí Esto va aquí 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 Dos diamantes Y me falta el bloque este Cuando se queme Van dos Venga Con esto ya está hecho El auto desenchanter El auto desencantador Vamos Para desencantar cosas Esto nos va a venir útil Porque a lo mejor Luego encanta la espada Y si hay algo que no me guste Pues lo desencanto ¿Sabéis? Pues podría tocarnos algo malo Yo que sé No me gusta esto Por lo desencanto Y punto Una cosa que deberían de meter En Minecraft normal Un auto desencantador Por si no te gusta Lo que te ha tocado Pero bueno Pues ahora Auto desenchanter Que ya digo Funciona pues eso Desencanta Obviamente consume mucha energía Pero bueno Que la lío Dios Mi potencia de picado Es bastante rápido Vale ya está Vamos a reclamar La recompensa Bien Una bolita de blazes Para lo que me sirve Y no podemos hacer esta Por alguna razón Porque tenemos que hacer Otra misión Pues es una putada Porque para hacer esta Bueno hemos acabado Con este capítulo 79% Podemos venirnos a ver Lo anterior Y terminar de hacer Todo esto de aquí De las máquinas Que poco es moda Bueno de hecho Me gustaría terminar este Porque quedan tres Cache A ver si podemos hacerlo Antes de acabar chicos A ver Si no es muy difícil de hacer Un tronco de madera Y cuatro de tin ¿En serio? Uy que fácil ¿no? Pues vale Voy a coger un tronco de madera Y cuatro de tin Pues vale No sé La verdad es que Me acaba de asombrar esto Pues ya está hecha la misión No sé chicos Raro tela Pero vale Está hecha Reclamamos Un matching frame Pille Para otra máquina Que tenga que hacer El cofre Ya lo hice antes Para una misión ¿Recordáis? Por lo que Me aganda el otro cofre Y falta hacer el Infinite Bueno este El Deep Storage Unit Para esto Va a ser falta El matching frame A ver A ver si podemos hacerlo Si no es muy difícil Y lo mismo Acabamos este capítulo Y todo Dios De mi vida Ahí dan cuatro encima Malo Dios Cuatro de plástico Bueno eso es fácil Esto es Oh Dios Oh Dios Con Inbar tío Bueno Pues es complejo hacer No va a haberlo tiempo Ni de coña A ver cuánto se ha quedado Esto 96% Pues esta puede que sea La última misión ¿Hacemos o qué? Cuatro de plástico Es que esto Necesito cuatro cofres De Fijaros De estos Cuatro cofres De estos Son Tien Tres cofres De Tien Pues este tengo uno Que es el que hace falta No este no Pues serían tres cofres Venga tres cofres Rodeados de Tien Vamos a hacer tres cofres Justo Rodeados de Tien Venga esto está Estos tres cofres Hay que rodearlos De Inbar Si no recuerdo mal ¿No? Correcto Ya tenemos Estos tres Y ahora tenemos Los cuatro cofres Que hacen falta Me está saliendo Alarma chicos Pero bueno Vamos a acabar esta misión Si podemos acabar El capítulo ese Pues mejor Tengo que meter Cuatro cristales De jardines De estos Pero esto no tengo yo Cuatro Tengo tres Necesito un montón Pues nada Necesito lead Lead a tope Lead 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 No tengo lead aquí Vale Pues Con todo esto Debería ser suficiente Voy a dejar aquí Diez Por ejemplo Vamos por abajo Necesito un montón De cristal de este Del Hagenet Esto lo metemos aquí Y vamos a Conseguir más de esto Necesito cuatro Por cada cofre O sea Dieciséis Hagenet Glass Dieciséis Así que Con esto necesito Son cuatro más Bueno no vamos a tardar tanto Creo que vamos a tardar más Creo que hace falta Un poco más Siete por ahí Nueve Cada cuatro de estos Son dos ¿No? Sí Vale pues Falta todavía Once y cuatro Son quince Uno más ¿Sabes qué? Voy a meter un poco más Porque me va a hacer falta Más cristal de esto Lo estoy viendo Así que voy a meter bastante Ala Falta uno ¿Sabes? Un cristal solo Venga dámelo 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 Cuatro Esto aquí Este cofre Uy Ahora sí Otro más Perfecto Ya tenemos los cuatro Cuatro de plástico Esto es lo que falta por hacer Que es con Enderium Y Reston Energy Cell Frame Que se hace con Cuatro más Me cago en leche Y cuatro de Electrum Y un diamante Bueno Diamante Electrum Tengo Lo que no tengo Son los cuatro De Hardware Class Que vamos a coger ahora mismo Menos mal Que he puesto a hacer más Dos por aquí Venga dame estos dos Y ya está hecho Correcto Ahora Vámonos Y vamos a terminar esta receta Tío Esta quest De cabeza ¿Vale? Son cuatro Eh Estoy inventando el diamante Y ¿Qué era el otro? Ah Electrum Electrum Que tengo un montón Ala Y esto lo ponemos aquí Rodeado de ¿De qué? Ah Enderium Vale Enderium Que también tengo bastante Menos mal que hice un montón Ya digo Pensé a largo plazo Menos mal Y ahora esto es por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Necesito más plástico Ahí tengo uno Pero necesito Cuatro Pues ala Con esto es suficiente Tengo que hacer más plástico Bueno Ala Joder Deep storage unit Perfecto Bien Completamos la misión Nos dan una Reward Baja A ver que nos toca Un masivo Dice que esto es un Para guardar Un solo objeto Pero de forma masiva Por ejemplo Un montón de cobblestone Básicamente No se oye nada más Y Completado chicos Si Capítulo 4 De las quest Completado Si Tío T Bien Hace tiempo No completados uno Que bien macho Que alegría Como me ha gustado eso Pues hemos acabado el capítulo Terminando el capítulo 4 De las quest No me lo puedo creer Sé que tengo una Por reclamar Pero ya sabéis cual es De matar dicho Seguro Obviamente A reclamar Para que no esté ahí Pero bueno Esto está chicos Conseguido Bien Habrá salido aquí Le falta Nope Y después Podemos hacer las otras Bueno Tengo que hacer esto Obviamente De assembly Me refiero Todavía no podemos hacer esto Y esto es que necesitamos Hacer una máquina Tío Hmm Esto Debería de seguir un poco Con Soundcraft Con Soundcraft Con Block Magic Hmm Bueno Hemos conseguido Completar el capítulo 4 De las quest chicos Así que en el siguiente capítulo Vamos a continuar Dándole caña Al Power Grid Y quiero acabar esto Para quitarme esto Del tirón Porque ya veis que es fácil No tiene mucho más Así que vamos a hacer quest a tope Acabamos esto A lo mejor Haciendo estas máquinas Me dejan hacer Estas de aquí Es lo más probable Esta creo que es la que me hace falta No estoy seguro Si era Es una de estas Creo Para hacer el Ping El ping slime Ese como se llame Ya no recuerdo mal A ver Ping Ping slime Esto necesito esto El slouchter house Como se hace el slouchter house Este A ver Slouch Uy Así Esta ¿Vale? Que no es difícil de hacer Como podéis ver Pero tenemos que hacerla Para conseguir el ping slime Por desgracia Esta es una de las que nos piden Seguramente nos la pidan Aquí O sea aquí Una de estas tres Seguro que nos la piden Pues nos están pidiendo Todas las máquinas de esto Es lo más probable Pero bueno Con esa máquina Podemos hacer el ping slime Y poder hacer esta misión Esta quest Vale Terminarla Y poder terminar esto Y terminar esto A 100% Digamos Lo mismo lo hacemos Y hago Porque eso hay que hacer Una granja de vacas Tío Así que lo mismo lo hacemos Lo mismo lo hacemos En el siguiente capítulo A lo mejor hago la granja de vacas Yo creo que sí ¿Tengo dos vacas? ¿O solo tengo una? Es mi pregunta Vacas tengo una Pero podemos hacer Con el block magic Con el problema Así que no pasa nada Y nada más chicos Vamos a estar por aquí Ya digo En el siguiente capítulo Continuamos donde le caña No sé si a las máquinas No sé Lo mismo cambiamos Y me da la pica Y me pongo a hacer otra cosa Y vamos a volver Por cierto Una épica Uy Dios A ver que toca Dime que sale algo bueno Ping slime Que sea la ping slime Por Dios Bueno Golem animation core Bueno Para Soundcraft Para los golems No está mal Esto nos han dado ya ¿No? De hecho Es lo mismo que nos dieron ¿Veis? Igual Lo mismo Pero ya tenemos cuatro Bueno Está bien Así no ahorramos Hacerlos Pero bueno Así que nada chicos Os despide este capítulo 50 y algo No me acuerdo Ya sabéis que nunca me acuerdo Cuando acabo Pero si Cuando empiezo así Cuando acabo Nunca me acuerdo De Grand Skies 2 Y como siempre os ha gustado Ponle a favoritos Si suscribiros Siguiente capítulo Pues Seguimos dándole caña Seguramente Seguramente Haga la máquina esta De la granja de vacas Y hagamos la granja de vacas Para poder terminar Ese capítulo Básicamente Hemos conseguido Completar por fin El capítulo 4 Y me gustaría Completar el capítulo 6 Que solo falta esto De aquí Y esto Aunque probablemente Hagamos esto Porque bueno Esto no sé yo Esto creo que Va a ser complejo De hacer Esto También es bastante jodido Aunque no sé Creo que se hace Con estas máquinas No me acuerdo bien Ya lo veremos Y esto Hasta que no empiece Con las abejas No me van a dejar No me van a dejar hacerlo Está claro Porque eso es del mod De las abejas Lo mismo Matar al boss Esto lo puedo hacer también Matar al dragón Lo mismo Mata al dragón Vamos a matar al dragón En el siguiente capítulo Chicos Vamos a matar al dragón Molaría ¿No? Pero claro ¿Cómo encuentro yo? ¿Cómo voy al dientio? Tío Obviamente Es con Ya Pero A ver Que sé cómo se va Pero lo que no sé Si aquí Que no hay nada Os me voy a hacer yo El portal ¿Sabéis? Si tengo que hacer el portal Tengo que buscar ¿Dónde está el bloque Del portal Al dient Tiene que estar por aquí ¿No? ¿Esto se puede craftear? No se puede craftear ¿Cómo voy al dientio? O sea ¿Cómo voy al end? Necesitas craftear EndCake Galletas del end EndCake ¿En serio? Tengo que craftear Solo endCake A ver Anda Pues no parece muy complejo Esto De hacer Me refiero Volvimos a un siguiente capítulo Si yo ahora sí chicos En el siguiente capítulo Para meter un poco de acción Que hace tiempo Que no tenemos acción Y me apetece Y ya pues También estoy cheto O sea que Vamos a ir matar al dragón Si En el siguiente capítulo Matamos al dragón Chicos Bien Venga Hasta el próximo Adiós chicos Siguiente capítulo Le metemos una paliza Epic al dragón Hasta luego